Y aquí se viene el africano con el baile que es una Para brindar esto es una Para brindar esto es una Para brindar esto es una Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a medir Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba ¡Bumba! 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 ¡Bumba!